Finalmente, la pareja Berguzar Corel y Alitterhems se instaló en una casa duplex en Londres. Berguzar Corel y Alitterhems cambiaron de casa en Londres, donde vivieron con sus hijos. La pareja se instaló en su casa duplex recién comprada en Londres, pero sus problemas con el baño no terminaron. Se hicieron las siguientes declaraciones acerca de que la pareja tenía problemas para ir al baño. El matrimonio Berguzar Corel y Alitterhems se instaló en su recién adquirida casa duplex en Londres. Antes vivían de alquiler. Corel afirma específicamente en sus publicaciones sobre la casa que eligieron muebles y materiales de Turquía. Sin embargo, tuvieron problemas con no se les permitió construir baños tipo turco. En la ciudad, como se utiliza agua del grifo, los grifos de vide están prohibidos debido al riesgo de mezclarse con la red eléctrica, pero Corel solucionó este problema con la ayuda de una marca turca.